Esta cama es perfectamente diseñada para personas con gatos. Una pareja de diseñadores innovadores pensando en los diferentes problemas de sus clientes, crearon una cama perfectamente diseñada para todas las personas que tienen como mascota a un hermoso gato. Las personas que poseen un gato saben que ellos son demasiado exigentes y que a menudo optan por dormir en una caja en vez de dormir en su cama. Es por ello que esta pareja de diseñadores conocidos como Cat Life decidieron inventar una cama que sirva tanto para gatos como para sus dueños. Cat Life nació en el año 2013 y sus creadores son David y Nati, una pareja de emprendedores de Duitama, Boyacá, que viven en Medellín, Colombia. Pensando en sus Cat Clients, siempre buscan que sean capaces de satisfacer sus necesidades innatas, pero al mismo tiempo buscan embellecer los muebles del hogar. La cama parece normal cuando la ves, pero tiene todo un lugar de juegos debajo de ella, un laberinto diseñado como un lugar seguro para los gatos. Cat Life escribió en su Instagram, Con nuestra cama nuestros clientes gatos no se sienten invadidos en su territorio ni tienen que correr buscando un lugar seguro para esconderse. Debajo de esta cama encuentran un lugar tranquilo, lleno de calma y seguridad, y lo mejor de todo, sigue teniendo la misma funcionalidad para el propietario. Continuarás descansando como lo harías normalmente, pero ahora le brindas una guarida única a tu gato. La cama cuenta con varios pasillos y lugares especiales para que los gatos puedan dormir, jugar, descansar o esconderse cuando se sientan invadidos. Además, la cama viene con un colchón, dos mesitas de noche y otras decoraciones, y tiene un precio que oscila entre los $550 y $680 dólares. Puede que parezca un poco costosa, pero si lo piensas bien, no es demasiado costosa para lograr tu comodidad y la de tus gatos. Cat Life agregó, Con nuestros muebles, no solo puedes seguir disfrutando de tu cama con normalidad, sino que además, le estás dando un lugar muy especial a tu gatito. A todo amante de los gatos le gustaría tener una cama. Tradicionalmente la empresa fabrica camas para gatos y zonas de juego, pero pensando en la vida que se lleva cuando se tiene un gato, crearon la línea de hogar. Cat Life comentó, Con el fin de optimizar el espacio, creamos nuestra línea de hogar, muebles multifuncionales para uso humano y felino como las camas, mesitas de noche, estudios, centros de entrenamiento, bibliotecas y muchos más productos. Los productos están fabricados con distintos materiales, pero por lo general sus clientes prefieren que sean elaborados con madera de pino. También se fabrican productos en roble y melamina. Lo bueno es que todos los materiales provienen de bosques plantados de madera sostenible. También mencionaron que la cama es completamente segura para los gatos porque cada pieza está estratégicamente colocada para que tus compañeros felinos no se atasquen. La empresa reconoce que aunque la cama es innovadora, el diseño no es fácil de limpiar porque hay que levantar el colchón para poder hacerlo. Sin embargo, ya pusieron su gran ingenio para solucionar este dilema y han creado un nuevo diseño que da solución permanente al problema de limpieza. Cat Life dijo, Hoy estamos a punto de lanzar nuestro nuevo diseño para que el colchón se pueda levantar con un sistema hidráulico para que la limpieza sea mucho más fácil. Sin duda alguna, esta cama puede ser exactamente lo que necesites si tienes un gato propenso a la ansiedad o que se esté fugando constantemente. Es muy importante para cualquier mascota tener un lugar seguro para esconderse y huir, especialmente si es un gato. Cat Life agrega, La cama es ideal para gatos tímidos, asustadizos y nerviosos que buscan un lugar seguro donde ir cuando se sientan vulnerables o quieran descansar tranquilamente. La seguridad, comodidad y tranquilidad que se les ofrece en la cama es única. No hay duda de que esta cama es el lugar perfecto que todo propietario de gato y su felino quisieran tener en casa. Bienvenidos a Noticias Rescate Animal. El objetivo de nuestro canal es promover el rescate y la adopción animal. Nos gustaría muchísimo colaborar con asociaciones y refugios de animales. Si son una asociación, refugio animal o una persona que quiera compartir una historia animal, puede contactarnos a nuestro Gmail, Instagram o Facebook. Muchísimas gracias.